Córdoba 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 Y a ver, Córdoba me llama Y en una guitarra me quiero volver Con el negro pancho por mil serenatas Y en el barrio al verde y me voy a renacer El loco pequeño y la fragua del ruso Por Villa María vamos a amanecer Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver Brotarme las manos con tantos amigos Que vivan conmigo mi canto otra vez En silla en misaino por Jesús María Palompa y guitarra ya soy cordobés Te escribo esta carta con Madrid en mi ventana Respirando siestas de siglo y de sol Y me entra la rabia de estarme tan lejos De un vino redondo y peleón por Cosquín Y me entra la rabia de estarme tan lejos De un vino redondo y peleón por Cosquín Ven 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 Ven, sueños y sed de distancia me empujaron a piada hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el Córdobé hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el Córdobé quien ver belleza quisiera Córdoba le mostrará Valle hermoso la falda en Ñupora Vasco chingalta, graciosalda Valle hermoso la falda en Ñupora Vasco chingalta, graciosalda Córdoba la del encanto El hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero, sentido Canto que en cada latido Te brinda mi corazón Ven Ven Hay una pena muy pena Que la pena devolver Y encontrar el solar de nuestra niñez Sin la dulce divieza de ayer Y encontrar el solar de nuestra niñez Sin la dulce divieza de ayer Pero yo vuelvo contento Porque te puedo cantar Y decir y gritar suelo cordobés Si más lejos más te haces querer Y decir y gritar suelo cordobés Si más lejos más te haces querer Córdoba la del encanto Del hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero sentido Canto que en cada latido Te brinda mi corazón Las solombrinas dijeron adiós El duende inquieto del atardecer Pinta las nubes de gris Dueño del otoño del verde final Hermosa Córdoba de abril Cuentes de luna Cuentes de luna lo vieron llegar La tristeza de la ciudad Tristeza del jardín Córdoba en otoño Música del alma, tardecitas por la peatonal Mientras el suquía lento se retira, mirando de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser, hermosa Córdoba otoñal Con tu canto, de nuevo estoy de vuelta, me estoy en larga ausencia Música del alma, tanto una serenata, a orillas del río, se escucha mi voz Cielo estrellado del ímpido azul La cruz del sur se apresura a partir Brilla mañana anunciando que ya Llega el otoño a su fin La tarde es libia con besos de sol Junio parece sonreír Jura la estirpe de rico historia General Paz y Avenida Colón Una muchacha sonríe al pasar Y tras sus pasos me voy Inevitable romance otoñal Vuelve a latir mi corazón Córdoba en otoño Música del alma Tardecitas por la peatonal Mientras el suquía lento se retira Mirendo de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser Vemos a Córdoba otoñal Música del alma Ciudad de mis amores Antigua y religiosa La de la bella estirpe y casta doctoral Te conocí asomando tus crestas al barranco Del pozo que es el centro vital de la ciudad Que sientes al impulso de tus industrias nuevas Dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer El corralón de carros se la broja la bomba Decile que te cuenten si no es para volver Lárgate hermano mío contale a tus muchachos Los hombres y leyendas que yo no olvidaré Los bailes en los patios El bandolín, el arpa La chispa de cabeza Recuerdos de mi ayer El corazón San Vicente El ciego de la flauta Y aquel coche de plaza Que se quedó de a pie Música Recuerda buena amiga los años juveniles La Córdoba de antaño de mi primer amor Y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso En el que tantas veces viajábamos los dos Alcobas y balcones y los coloniales Romántico escenario de un tiempo que pasó Cuando te demolían para ensanchar tus calles Sentí dentro del pecho golpear mi corazón La voz del mundo caro Cantó su serenata El fuelle de siriaco Fue su fondo musical Sentimental Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba Su vals sentimental Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba Su vals sentimental Su vals sentimental Valle al verde Valle al verde Y que dejé en busca de otras quimeras Hoy te canto a mi manera Porque de vos no me olvido Aunque mi rancho querido sea un humilde tapero Valle al verde 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 Que tengo un llanto Muy dentro del corazón Que se agranda la emoción De la vieja serenata Con su lunita de plata Que alumbra la juventud Y mi madre Y mi madre En la quietud de la noche Hará una plegaria Cuando escuche mi guitarra Allá en la calle ¡Amen! Cantó Una serenata A orillas del río Se escucha mi voz Chumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Chumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha Que tuve en el verde Mi primera cita A la plaza color Como aquella luna Que vino del baile Sustaron de seda Dejó en su balcón Como aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Lunita de albergue Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Sueñas con los quince abriles Muñequita lluvia Mollerita azul Y vas por el clínica Con una grisina Perfumando el aire Perfumando el aire Con tu juventud Y vas por el clínica Con una grisina Perfumando el aire Con tu juventud Cuando miro Cuando miro la barranca La quinta santana De calle Chucú Siento una guitarra Con una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino, doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Te acordas mi vieja De aquella cajita Que estando de novio Yo te regalé En la que vos ibas Afilando cositas Que son el orgullo De nuestra vejez En la que vos ibas Afilando cositas Que son el orgullo De nuestra vejez Trae la que quiero Ver el diente leche Que bajo la almohada Escondió el guris Pa' que son aquel Y aquellos zapatitos Pa' hacerme de cuenta Que anda por aquí Pa' que son aquel Y aquellos zapatitos Pa' hacerme de cuenta Que anda por aquí Ca' aquí te recuerdo Y en hace momentos Cantas amarillas Flores secas allá Ca' aquí te recuerdo Que junto a mi vieja Chamita que alumbra Nuestra soledad Ca' aquí te recuerdo Que junto a mi vieja Chamita que alumbra Nuestra soledad Los hijos se casan Es ley de la vida Como bolondrinas Al viento se van Y a través del tiempo Nos traen viejitos Que a los abuelitos Nos hacen jugar Y a través del tiempo Nos traen viejitos Que a los abuelitos Nos hacen jugar Cuando me arrinconan Viejas telarañas Abro la cajita Con santo perdón Y en esas reliquias La beso a mi madre Como la estampita De la comunión Y en esas reliquias La beso a mi madre Como la estampita De la comunión Ca' aquí te recuerdo Y en hace momentos Cartas amarillas Flores secas Ca' aquí te recuerdo Que junto a mi vieja Chamita que alumbra Nuestra soledad Ca' aquí te recuerdo Que junto a mi vieja Chamita que alumbra Nuestra soledad Entre pañales mojados Y canciones maternales Entre andador y juguetes La impancia se va pasando Y con los primeros pasos Travesuras y rabietas Y las primeras palabras La niñez se va asomando Y entre cuentos y palotes Cartitas de abecedario Se hace el primer inventario De aquella edad Tan hermosa Y va pasando la vida La vida La vida La vida Y va pasando la vida La vida La vida La vida Llega el colegio primario Y encuentras aquel amigo Con el que compartes todo Y lo haces tu confidente En todas gracias de suerte Es algo más que un hermano Hasta que llegue el momento En que tu vida entre en acción Y hasta los libros se quedan Tirados en un rincón Primero está el corazón Y el resto puede esperar Y va pasando la vida La vida La vida La vida La vida Y va pasando la vida 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 ¡Gracias! La vi solita en la playa, vendida sobre la arena, en un canto de cigarras y la miel de las colmenas, era una estrella brillante en un campo de azucenas, venía tu piel flagrante, tostada de las alberras. ¡Qué bonita flor! De su boquilla, la abejita voló a su colmena, la cigarras lloró con honda pena, y en mis labios dejó sabor a almendra, sabor a almendra. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Qué sol aquí está la playa, qué triste que está la arena, desde que se fue del puerto, mi reina de las abejas, mi noche no tiene luna, es solita y sin estrellas, mi copa sabe a dulce, perfume de las alberras. ¡Qué bonita flor! Es su boquilla, la abejita voló a su colmena, la cigarras lloró con honda pena, y en mis labios dejó sabor a almendra, sabor a almendra. ¡Alberga! ¡Alberga! Viene llegando de nuevo Uyanguera el carnaval Las cholas vienen bajando Por la quebrada de levailar Las cholas vienen bajando Por la quebrada de levailar Ya se ha formado la rueda De alivio el charanguero Y el grito ya se nos trepa Pechando aliento hasta el galguero Y el grito ya se nos trepa Pechando aliento hasta el galguero Pasa la albahaca perfumando Vuelven los changos con su disfraz Que bien que le queda, que bien le va Viva la alegría del carnaval Que bien que le queda, que bien le va Viva la alegría del carnaval La alegría de esta noche Muy pronto va a terminar